Tengo que conllevan para la Iglesia Católica su participación e intervención directa en la política. Al Papa Bonifacio VIII por condenar la tiranía francesa del rey Felipe IV del Hermoso casi lo matan. Sin embargo, algunos le exigían en este siglo XX al Papa Pio XII que condenara al nazismo. Estamos en nuestro canal de YouTube. Esperamos que se suscriban y que por favor, hagan clic en las campanitas para que sus amigos reciban también estos videos enseguida. En mi página www.pepecomenta.com y con nuestros aliados de la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. Bonifacio VIII, nacido en Anani en 1235 y fallecido en Roma el 11 de octubre de 1303, fue el Papa número 193 de la Iglesia Católica, de 1294 a 1303. Y por haber tratado de interponerse y frenar el poder absoluto que buscaba Felipe IV, el hermoso rey de Francia, debió soportar el peor de los ultrajes, encerrado tres días sin agua ni comida, abofeteado y en el exilio. El absolutismo del monarca francés era irreductible. No admitía ningún poder fuera de su voluntad y, por tanto, exigía que la Iglesia Católica fuera su subordinada. Y para demostrarlo, exigió que todas las congregaciones eclesiásticas que estuvieran en Francia le pagaran un impuesto que le permitiera sostener sin problemas a su ejército que estaba en guerra contra Inglaterra. Bonifacio VIII se opuso, desde luego. El rey Felipe IV censuró de manera pública a Felipe IV y, tratando de mantener la soberanía de la Iglesia frente a los diferentes gobiernos, redactó la bula Clericis Leicos, en la que, bajo pena de descomunión, le prohibía a las comunidades religiosas que le pagaran ese tributo al monarca francés. El rey Felipe, para reafirmar su poder, hace arrestar al poderoso arzobispo de Pamiers, Bernard de Cese, por negarse al pago de los impuestos, y decide juzgarlo por alta traición, pasando por encima de la normatividad de la Iglesia romana, que señalaba que solo ella podía procesar a sus representantes. Intentando preservar la autonomía y libertad de la Iglesia Católica, el Santo Padre publica la encíclica Ausculta Filipe, en el año 1301, es la que reafirma que todo cristiano, aun siendo rey, está sometido a la autoridad del papado, que proviene de manera directa de Dios. La situación se hizo cada vez más insostenible, y tras dos años de infructuosas negociaciones, el 12 de marzo de 1303, en una asamblea en el Lugr, algunos miembros de la aristocracia italiana, en especial la familia Colonna, y predados adversarios del poder papal, acusaron al pontífice de herejía y blasfemia, y de quicería. Por lo tanto, Felipe IV ordenó el arresto del Papa. El 7 de septiembre, el guardasello Guillermo de Novare, que era al mismo tiempo canciller, escolta particular y jefe de policía de Felipe IV, le aconsejó proceder de forma directa contra el Santo Padre, y autorizado por el monarca, y en compañía de los miembros de la familia Colonna, enemiga del Papa, atacó el castillo de Añani, residencia papal, y luego de la muerte de varios defensores del febrero, capturó a Bonifacio y lo encerró. La idea de los asaltantes era que el Papa se doblegara, y para ello lo privaron de agua y alimentos durante tres días. El sumo pontífice, sin embargo, no desfalleció, y en otra muestra de valentía, se negó de manera rotunda a acceder al criterio del rey, por lo que Xerra Colonna, no todos los historiadores están de acuerdo sobre el tema, le dio al Papa una caquetada y lo hizo caer al suelo. El 9 de septiembre, los pobladores de Añani, no queriendo ser responsables de la muerte del pontífice, lo liberaron tras atacar a las tropas de Novare y hacerla retirar de la residencia. Bonifacio fue puesto al cuidado de la familia Orsini, pero un mes después, el 11 de octubre de 1303, falleció. La desigual lucha del Papa Bonifacio fue el tomo infructuosa, su sucesor, Benedicto XI, perdonó y levantó la excomunión de Felipe IV y de la familia Colonna, y le dio al rey de Francia todo lo que él quería. ¿Qué tal?